Y también le contamos que la economía turca se desacelera, según el dato del PIB que acabamos de conocer, se desacelera a un ritmo más débil desde la crisis del coronavirus hace cuatro años, lo que pone de relieve cómo las tasas del interés del 50% están ejerciendo presión sobre las empresas y los hogares del país. El PIB ha aumentado a una tasa anual del 2,5% en el segundo trimestre, en comparación con un 5,3% revisado en los primeros tres meses de este año. Según el Instituto Oficial, se trata del ritmo de crecimiento más lento desde que la producción cayó drásticamente a mediados de 2020. Según Financial Times, la marcada desaceleración del crecimiento económico de Turquía es una de las señales más claras de cómo el programa de las autoridades para enfriar la inflación galopante está ejerciendo un impacto cada vez más pesado sobre la economía de un billón de dólares del país.